Porque dijo, detesto a Andrea Legarreta y a Carmen Armendariz. Eso tuvo que doler. El pleito entre las presentadoras de Televisa y Telemundo ha acaparado la tensión en las redes sociales en este comienzo del 2024. A menos que alguien esté completamente desconectado de la televisión o no tenga acceso a internet, es difícil no estar enterado del conflicto entre Annette Kuburu y Andrea Legarreta, que tiene sus raíces en un desencuentro ocurrido hace 16 años cuando Kuburu dejó Televisa y acusó a Legarreta, junto con la productora Carmen Armendariz, de hacerle la vida de cuadritos. Recientemente, en una entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado, la polémica revivió. Kuburu reaccionó a comentarios que Andrea Legarreta hizo en 2022, pero que por error creyó que fueron emitidos este 2023. La presentadora de Hoy en Día, de Telemundo, abordó públicamente su conflicto con Legarreta, a quien calificó como una mala persona, tildándola de estúpida y sin cerebro. También expresó lo mismo hacia Carmen Armendariz, acusándola de permitir abusos y convertir su experiencia en Televisa en un auténtico infierno. Después de estas fuertes declaraciones, la enemistad entre Kuburu y Legarreta se convirtió en la principal tendencia en México, posición que ha mantenido durante dos días desde la entrevista. La polémica ganó más fuerza recientemente cuando, en el programa de Historia en Historia, la periodista Lupita Martínez, Claudia de Icaza y Aurora Valle mencionaron la identidad del ejecutivo de Televisa Univisión, con el que han vinculado sentimentalmente a Andrea Legarreta durante años. El enfrentamiento entre las conductoras sigue siendo tendencia en equis, conocido anteriormente como Twitter, alimentado por especulaciones sobre un supuesto romance de Legarreta, quien anunció su separación de Eric Rubin en 2023. Sin embargo, otro factor que mantiene el tema encendido es la oleada de memes que ha inspirado provocando risas en las redes. Este 4 de enero, el número de publicaciones sombra Andrea Legarreta en equis supera incluso la controversia generada por la divulgación de una extensa lista de estrellas de Hollywood que asistieron a fiestas organizadas por el magnate Jeffrey Epstein, condenado en 2019 por liderar una red de tráfico y uso de menores. Un mes después de su arresto, Epstein fue hallado muerto en su celda y las autoridades determinaron que se quitó la vida. Si quieres saber la identidad del presunto amante de Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!